Otras nuevas noticias random de hoy Se confirmó que la actriz Emma Corrin oficialmente interpretará a Cassandra Nova para la película de Deadpool y Wolverine Wow, no puedo creerlo, no me lo esperaba Se dio a conocer que la tercera entrega más reciente de Paw Patrol llegará a cines el 31 de julio de 2026 Eso es cine, hermano Se reveló un nuevo póster de la nueva película de Garfield, el cual está inspirado en Dune La cinta llegará el próximo 25 de mayo A eso se le llama estrategia Electronic Arts confirmó que está desarrollando una tercera entrega de Star Wars Jedi Dime algo que no sepa, tonto Se reporta que Grand Theft Auto 6 está en su recta final de desarrollo Pues Rockstar pidió a todos sus empleados que vuelvan a las oficinas 5 días a la semana a partir de abril El guionista principal de la serie animada de Spider-Man comentó que quiere continuar con la serie como X-Men 97 Pero solo tiene que llamarlo No, no, fíjate que no Se confirmó que Nueva Orden Jedi es el título provisional de la nueva película de Star Wars con Rey Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Se reporta que se tuvo que llamar a la policía en una supuesta experiencia inmersiva de Willy Wonka La cual fue anunciada con imágenes generadas con inteligencia artificial Cobraron 40 dólares por la entrada Además se inventaron un villano llamado el Desconocido El cual es un fabricante de chocolate malvado que vive en las paredes Durante el evento los niños no les dieron ningún chocolate, solo Jelly Beans y un vaso de limonada Tendió a conocer que Electronic Arts despedirá 670 empleados Así como dejaron saber que se están alejando del desarrollo de futuras IPs con licencia que no creen que puedan tener éxito Esto es una mierda ¡Gracias!